La derecha en España ha ilegalizado al Partido Comunista de España. Ahora quieren, evidentemente, preparando el terreno para la cuarta ilegalización. Equiparar nazismo con cualquier otra ideología es banalizar el mal y los crímenes contra la humanidad que Hitler y Mussolini perpetraron. El único régimen político que ha planificado y ejecutado la eliminación sistemática de forma industrial de colectivos y pueblos enteros ha sido el nazismo. Comunistas, gitanos, judíos, homosexuales y descapacitados fueron los eliminados. Ante tanta maldad hubo que crear el delito de genocidio. Cualquier equiparación del nazismo con otro sistema político es complicidad y negacionismo. Y es normal que la ultraderecha, que ha calificado al franquismo como mejor gobierno que el actual, presentara una PNL como esta. Lo que no es normal es que el Partido Popular caiga tan bajo. Los comunistas hemos saludado que el Partido Popular aceptara la democracia, aunque siempre hayan rechazado condenar en el pleno de esta Cámara al franquismo, régimen aliado de Hitler y de Mussolini. Y a pesar de que el Partido Popular fue fundado por franquistas que acordaron penas de muerte contra militantes del Partido Comunista de España por hacer oposición política a una dictadura, pretender equiparar ahora víctimas y victimarios es complícita con crímenes de lesa humanidad. Eso es ceno comparar con los nazis al poeta Marco Sanna. A Marco Sanna, su torturador, le preguntó, ¿por qué es usted comunista? Y le dijo, porque lucho por una sociedad en la que nadie le puede hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Comunistas fueron mujeres como María Salvo, Neus Catalá o Matilde Landa, encarceladas, torturadas y muertas por atender a refugiados y, sobre todo, por oponerse a Franco. En España, los comunistas fuimos la única oposición al franquismo durante la mayor parte de la dictadura. Mientras Fraga aprobaba la condena a muerte de Grimau, el PC se comprometía con la reconciliación nacional. Impulsamos el pacto constitucional y dimos apoyo a la Constitución española, que a ustedes tanto les costó aceptar. Y miren lo que dijo Miguel Herrero de Miñón. Tengo una gran admiración por el Partido Comunista de España, por el Partido Comunista histórico y clásico. El Partido Comunista de España fue una fuerza decisiva durante toda la época autoritaria. Quien de verdad fue oposición entonces fue el Partido Comunista de España, quien sufrió la represión fue el PC y, después, una pieza clave en la transición. Esta PNL es consecuencia de su enconada pugna con Vox por ocupar el espacio de la ultraderecha. Decidan, sean un poco educados y decidan entre el señor Herrero de Miñón o el señor Abascal. Yo les sugiero que vuelvan al sendero de la tolerancia democrática y aprendan algo de Marcosana. No buscamos la venganza porque es inadmisible, decía. Lo triste es que hoy, en España, asesinar a comunistas siga siendo barato. Carlos García Julián, asesino de cinco abogados comunistas en la calle Atocha, hoy ha salido de la cárcel. Los doce años de condena restantes le quedaron en 287 días. Vergonzoso. ¿Cómo no vamos a hablar del régimen del 78?